Buenos días a todos y a todas. Y sed muy bienvenidos a la segunda jornada del curso de Conrede Serlo Loco que vamos a realizar a lo largo del día de hoy. Os animo para acabar de convertirnos en readictos y readictas a que, si no lo hacéis todavía, podáis seguir los perfiles de Twitter que tenemos aquí del proyecto EDIA, donde tendréis toda la información. Siempre gira alrededor de los REA y de todo lo que genera el proyecto. El usuario es la arroba proyecto EDIA en Twitter. Y luego que, si os apetece, también tenemos de una manera un poco más sosegada y con toda la información también disponible un grupo en Facebook al cual os podéis unir, que es Almohadilla Proyecto EDIA, que es donde también vamos subiendo todo lo que va generando, los REA, las noticias alrededor de los REA y que os puede servir de ayuda para tener toda la información, estar al día y poder estar siempre al tanto de todo lo que sucede y acontece en el mundo de los recursos educativos en abierto. Vamos a empezar con la presentación, pero primero, nada, simplemente ayer tuvimos mucha información de muchos palos diferentes, pero lo importante es que estéis a gusto, que os lo estéis pasando bien, que estéis disfrutando, que estemos aprendiendo y que, sobre todo, luego generemos redes de trabajo, redes de conexión con docentes de todo el país para poder después continuar trabajando con los recursos educativos abiertos e implementando estas metodologías en el aula para beneficio de nuestro alumnado. Con lo cual, ya sabéis que en el Moodle del curso tenéis todas las presentaciones, toda la información, con lo cual voy a empezar a utilizar la que tenemos aquí con metodologías y evaluación. Vale, lo que vamos a hacer, ahora os lo explico, es un repaso de todo lo que tenemos alrededor de las metodologías activas porque no podemos entender el trabajo de un recurso educativo abierto con una metodología tradicional de enseñanza directa, con lo cual entendemos que los recursos educativos abiertos siempre deben trabajar con unas metodologías que hagan sentir y que pongan el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje al alumnado. Vale, pues en esta sesión vamos a trabajar las metodologías activas y la evaluación y lo que vamos a hacer es esta presentación, que la tenéis en el apartado Moodle del curso, con lo cual vamos a conocer las metodologías activas en educación, el aprendizaje cooperativo que ayer cuando estuvimos haciendo lo del juego de mesa no teníamos muy claro si era como una metodología por separado o si debía impregnar todo el proceso de creación de un REA. Vamos a revisarlo, la gamificación, el otro día uno de vosotros me contaba que había estado haciendo el MOOC del Intef sobre gamificación, con lo cual entiendo que algunos estáis más familiarizados que otros, con lo cual vamos a hacer una pincelada de cada uno de ellos y vamos a intentar ejemplificar un par de ejemplos de cada una de estas metodologías, para que podáis echar un vistazo. Flip Classroom, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y luego cómo podemos, si hemos cambiado la manera de trabajar con el alumnado en clase, obviamente tenemos que cambiar también el proceso de evaluación. Os enseñaremos algunas de las rúbricas con las que hemos trabajado, la diana de evaluación, para que podamos ver diferentes maneras de poder trabajar la evaluación con nuestro alumnado en el aula. Antes que nada me presento, iba a poner primero mi nombre y apellido y luego mi usuario en las redes sociales, pero creo que al final lo he puesto al revés, porque creo que ya nos vamos identificando más con nuestra identidad digital, que en mi caso es arroba levoixta, soy leo boys y soy profe inglés de secundaria de escuela de idiomas, y entre otras cosas, una vez hice un máster en e-learning que me abrió un mundo en el cual ya sabía que no había vuelta atrás y que yo quería seguir por esa vereda, que no quería volver a ningún sistema de trabajo tradicional en el aula y que me iba a dedicar a investigar por esa línea para ver qué podíamos hacer que ofreciera nuevas posibilidades con las metodologías y con los instrumentos que teníamos en el siglo XXI para poder sacarle más provecho a lo que hacíamos en clase y que nuestro alumnado pudiese obtener mejores resultados. Me ha tocado hacer de todo, he sido tutor, secretario de escuela de idiomas, jefe de estudios en instituto, tuve la suerte de estar cuatro años de asesor de formación de profesorado aquí en uno de los CFIRES de la Comunidad Valenciana, actualmente estoy de asesor técnico docente en la Consejería de Educación, en el Servicio de Educación Plurilingüe, pero bueno, yo lo que me defino es como profesor de instituto, que son cosas temporales, pero yo soy profesor de instituto y antes o después volveré a estar en el instituto y lo que haré sea intentar trabajar con recursos educativos abiertos con mi alumnado. Y desde hace unos cuatro años más o menos colaboro con todas estas personas magníficas del CEDEC y del INTEF en este proyecto. Bueno, pues qué es lo que vamos a ver, como os decía antes, por qué combinan tan bien los recursos educativos abiertos con las metodologías activas. Pues obviamente, porque estamos trabajando en equipo, vamos a resolver problemas de la vida real y cotidiana cuando diseñamos nuestros REAS y esto no lo podemos hacer con una enseñanza tradicional de yo hablo, tú escuchas y haces lo que yo te digo, sino que lo que queremos es que el alumnado asuma un rol protagonista en su proceso de aprendizaje. Como os decía, vamos a ir por partes, vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de aprendizaje cooperativo que, como veíamos ayer, debería impregnar un poco todo el proceso de diseño y de implementación de un recurso educativo en abierto. ¿Qué es lo que queremos cuando trabajamos aprendizaje cooperativo? Básicamente lo que queremos es incluir a todo el alumnado y que el éxito de todos y cada uno de ellos forme parte del éxito del grupo. Y que todo lo que hagan repercuta positivamente en el aprendizaje colectivo. Solo pueden alcanzar sus objetivos si solo sí los demás consiguen alcanzar los suyos. Con lo cual, siempre que diseñamos las dinámicas de clase, trabajamos de manera que cada uno pueda asumir un rol, trabajar en equipo, colaborativamente, para poder obtener el mayor resultado posible. Tenéis aquí los cinco pilares sobre los que se apoya el aprendizaje cooperativo. Interdependencia positiva de los miembros del grupo, responsabilidad individual, todo aunque sea un resultado colectivo, cada uno tiene su rol y cada uno tiene su parte para realizar. Interacción estimuladora, porque les motiva a poder trabajar y que el resultado sea positivo. El desarrollo de los competencias de trabajo en equipo, que obviamente deben estar a la hora del día saber y poder trabajar en equipo. Y luego tenemos también los nuevos modelos de evaluación grupal e individual que repercuten del aprendizaje cooperativo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos experiencias de aprendizaje cooperativo? Obviamente los grupos con los cuales vamos a trabajar, heterogéneos y pequeños. Trabajar mediante las tutorías la cohesión de nuestro alumnado para que el trabajo, los posibles conflictos que puedan surgir, se puedan minimizar y que el desarrollo de la dinámica sea lo más beneficiosa posible. Y luego el uso de las técnicas de aprendizaje cooperativo para sacar el máximo provecho a los grupos con los cuales trabajamos. Como el tema del aprendizaje cooperativo es muy amplio y hay mucha literatura que podéis leer si os apetece, los dos primeros enlaces son sobre literatura sobre aprendizaje cooperativo. Y luego tenemos un REA que se llama Tiene Truco, que os invito a visitar, que sería como un REA en el cual lo podemos utilizar para todos los niveles y como una prueba inicial, una prueba de acceso, si queremos trabajar con recursos educativos abiertos, porque mediante la realización de este REA el alumnado tiene la posibilidad de aprender trabajo cooperativo. Con lo cual estamos trabajando ya un recurso educativo en abierto y al mismo tiempo lo que estamos también fomentando es que el alumnado aprenda a trabajar de manera cooperativa utilizando los recursos educativos abiertos. Con lo cual estamos matando los pájaros de un tiro. Como siempre en los REA que estamos oficiendo de modelo tenemos todas las sesiones de aquí que hemos diseñado con EXE. Aprende a empatizar, toca madera, pocima mágica, que son los títulos que les vamos poniendo. Y como siempre, luego disponéis aquí de una guía didáctica. Esta está enfocada para cuarto de primaria, pero puede ser extrapolable, adaptable, modificable para cualquier otro nivel educativo. Con lo cual le podéis echar un vistazo por si os sirve de inspiración para poder fomentar el uso del aprendizaje cooperativo en vuestras aulas. Si en algún momento queréis decir cualquier cosa, cualquier observación, cualquier puntualización, seáis muy bienvenidos y bienvenidas para poder comentar lo que penséis que pueda ser de interés para el resto del grupo. Otra de las metodologías activas que está teniendo mucho éxito por lo que al alumnado le está generando de motivación y repercute en el trabajo de querer mejorar y de querer hacer las cosas cada vez mejor para obtener mejores resultados es la gamificación o ludificación. Tenemos los dos nombres para referirnos a una vez en el game, la otra de ludis, la versión en inglés y la versión en castellano. ¿Qué es la gamificación? Pues la gamificación es hacer de las dinámicas de clase lo que dice su nombre, es ludificarlo para obtener unos objetivos y realizar unas prácticas con las cuales se pueda mejorar resultados. Ya sea para observar mejor algunos conocimientos o mejorar alguna habilidad o para lo que lo hayamos diseñado. Algunas de las características son la acumulación de puntos, el escalado de niveles que vamos superando, la superación de misiones o retos y los desafíos entre compañeros. Hemos puesto aquí, aparte de la imagen de los niños, también lo de las insignias. Ya sabéis, los que estéis trabajando haciendo cursos del INTEF, que luego ya tenemos lo de las insignias digitales, que las podemos subir a nuestra mochila de insignias y que en el apartado del profesorado repercuten en nuestro porforio de la competencia digital docente. No sé si habéis oído hablar, del porfolio de la competencia digital docente, pero sería, si visitáis la página web del INTEF, tenemos como el porfolio en el cual nosotros como docentes podemos ir subiendo nuestras insignias a una serie de niveles, que para los que estéis familiarizados con la escala de niveles de la escolaridad de idiomas, A1, A2, B1, B2, C1, C2, pues sería algo similar. A medida que vamos ganando las insignias, haciendo nuestros cursos de formación, o nuestras prácticas, nuestro trabajo en el centro, podemos ir como haciendo la justificación o subiendo a nuestra mochila estas insignias que lo justifican. De manera que estamos recabando toda nuestra información de la formación que hemos ido haciendo, etcétera. Con lo cual, os animo a que echéis un vistazo, que os deis de alta en el porfolio de la competencia digital docente y que veáis ya, porque si ya tenéis alguna de estas insignias, las podéis importar directamente. Cada una de ellas hace referencia a un descriptor que hace referencia a su vez a una competencia que hemos adquirido mediante la tutorización de un curso, mediante la realización de un curso tutorizado, un MOOC, ya sabéis que ahora hay MOOCs, hay Spooks, hay muchas MOOCs, no hay muchas modalidades de formación en línea que nos ofrece el INTEF. Pues una de ellas partiría de la gamificación en el sentido que vamos obteniendo nuestras insignias y que es una de las cosas que a nuestros chavales podemos ir otorgando, las insignias a medida que van superando los retos que les vamos planteando en el aula. A ver, aquí. A mí uno de los que más me gusta, igual por de formación profesional, es el Class Royal, que es un proyecto de gamificación para la ESO y para secundaria. Demostrarán los conocimientos en inglés compitiendo unos contra otros por equipos. Dos equipos, Red Team, Blue Team, luchan en el campo de batalla para derribar las torres del oponente. Y para hacerlo deben demostrar que controlan los verbos irregulares, que controlan el uso de los adverbios, que saben deletrear, que saben utilizar el pasado irregular de un verbos, irregular, irregular, etcétera, etcétera. Pero claro, obtener el elixir cada turno para enviar tus tropas contra las torres enemigas. Combate usando tus conocimientos de inglés para derrotar al defensor. Crea tu estrategia para derribar la torre del rey y proclamarte ganador. Claro, esto es mucho más motivador que decirle a los chavales, ala, el listado de los verbos irregulares me lo vais rellenando y os aprendéis de memoria. La finalidad es la misma, que se sepan los verbos irregulares, pero claro, la manera de trabajarlos es completamente diferente y estaréis conmigo en que esto es bastante más motivador que simplemente tenerte que aprender el listado. Os he puesto también el enlace de su usuario en Twitter por si queréis echarle un vistazo, pero es un proyecto de comunicación, al tanto el juego, es un juego que ya es conocido, que es el Clash Royale, a la ola de la asignatura inglés y tenéis aquí el contacto del profe que lo realiza. Y a mí me parece muy interesante porque, como podéis comprobar, tal y como Itziak nos pasó ayer, tienen su tablero, tienen sus cartas y van haciendo sus partidas con lo cual van ganando los puntos, etcétera, para ir subiendo de nivel. Otro que tenemos también de primaria, el mini-estario del tiempo, en el cual, como podéis comprobar, los chavales forman sus equipos y realizan los retos que se les van sugiriendo. También os hemos puesto el enlace y aquí tenéis como el Genially donde tenéis toda la ruta de que cada equipo debe realizar por retos. Lo podéis ver con tranquilidad, lo podéis observar con tranquilidad, pero cada uno de los grupos debe ir realizando toda esa ruta de los retos para ir consiguiendo sus puntos e ir consiguiendo el aprendizaje que el profe quiere. Están divididos por equipos, cada equipo tiene sus... Se pone su nombre, se pone su logo, se pone toda su... Toda su... ruta que debe hacer y podéis tener aquí toda la información al respecto de este proyecto de gamificación. Como veis, aquí están los detectives, los vejeros del tiempo, los guineros del tiempo y cada uno con su ruta de trabajo, con todo el trabajo que van realizando y con todo lo que van descubriendo y van compartiendo con el resto de compañeros y compañeras. Os lo dejo ahí para que le echéis un vistazo cuando tengáis un minuto. Antes de pasar al Fleet Classroom, también tenemos otra experiencia que realizó Itzear con el juego de mesa. Utilizamos el hecho de poder utilizar lo de los tableros y las fichas para poder realizar unas dinámicas diferentes en el aula y poder realizar todo lo que hemos aprendido de otra manera que es mucho más motivante para el alumnado. Supongo que del Fleet Classroom habéis escuchado alguna cosa porque es una... Bueno, tiene mucha... Dime. Sí. Entiendo que no. ¿Te pide que te registres? Sí. Yo es que como igual sí que estoy registrado pues no me... Vale. Sí. Este. A la izquierda. No, es en... No. Claro. Si tú pinchas en el... Cuando pones y se pone la mano... Ah, vale. Pues ahí te indica que tienes la información con lo cual por ejemplo una de las tareas pinchas visualización de un vídeo relacionado con Cervantes y a partir de la visualización del vídeo debéis hacer un esquema visual thinking en el cuaderno de lengua tal, tal y tenéis ahí pues bueno algunas de las cosas que deben y tiene el modelo de cómo lo deben realizar. Vale. De nada. Bueno, pues continuamos con el Flip Classroom Flip Classroom o clase invertida ya sabéis tiene como final transformar el modelo tradicional de lo que venimos viendo y en el que nos hemos criado nosotros ¿vale? El modelo tradicional de clase donde el docente imparte una clase magistral en el aula y los alumnos realizan actividades como tarea en casa por otro modelo diferente en el que los alumnos aprenden los contenidos fuera del aula y lo que hacen en el aula es trabajar lo que en casa trabajarían solos ¿vale? De esta manera tienen el soporte del profesor ellos ya han visto la carga teórica por decirlo de alguna manera en su casa mediante un vídeo unas actividades una lectura y luego en el centro es donde trabajan las cuestiones de cognitivas importantes que normalmente son las que les dejamos para hacer en casa con lo cual se invierte el proceso ¿vale? Podéis ver ahí como los alumnos se preparan para participar de las actividades de clase antes de la clase durante la clase hay una práctica de consolidación de los contenidos adquiridos en casa y luego en casa pueden repasar y ampliar esos contenidos pero claro el proceso de asimilación del contenido que muchas veces se lo dejamos para que lo hagan en casa se invierte el proceso eso sería más o menos en lo que consiste esta metodología ¿vale? Tenemos un ejemplo muy claro de Flip Classroom dentro del proyecto que hace referencia a la prevención de riesgos laborales en este caso pero a la asignatura de formación y orientación laboral ¿vale? Toda la asignatura de formación y orientación laboral tenéis aquí muchos materiales relacionados con la visualización de de un vídeo que vemos antes de ir a clase ¿vale? el de primeros auxilios y luego cuando estamos en el aula pues ya vamos a ver vemos el vídeo y aquí tenemos las actividades para trabajar con lo cual el orden en el que trabajamos las actividades se invierte ¿vale? es decir primero vemos el vídeo con el contenido y luego en clase dedicamos a hacer las preguntas a investigar a trabajar colaborativamente con el resto de compañeros a producir un producto final etcétera etcétera muy bien hasta aquí algún comentario alguna pregunta alguna cosa que queréis matizar pues continuemos un poco más con el aprendizaje basado en problemas ¿vale? el aprendizaje basado en problemas lo que tenemos que hacer es resolver el problema que nos plantea el profe o la profe ¿vale? con el objetivo de mejorar habilidades conocimientos investigación ser parte activa de la solución de ese problema pero mediante la investigación de muchos y variados temas con lo cual estamos fomentando también la interdisciplinaridad ¿vale? de conocimientos no trabajamos muchas veces únicamente en nuestra materia sino que da pie y da lugar como la vida misma a trabajar diferentes ámbitos y diferentes disciplinas aquí tenemos un ejemplo ¿vale? un ejemplo de aprendizaje en el cual tenemos una aldea que tiene problemas con el agua hay fugas de agua no llega no hay presión de ese agua hay gente que dice que es porque no hay masa forestal otros que el dueño de la finca de café ha desviado el caudal del río bueno ese es el problema que se les plantea y luego tenemos un poco los hechos qué ideas pueden surgir de los tres problemas que se han identificado qué es lo que no sabemos de esos problemas y tenemos que investigar para intentar dar solución y luego qué acciones debemos realizar con lo cual delante de un problema lo que hemos fomentado es el interés por la investigación solución de ese problema y obviamente pues vas a tocar diferentes palos de diferentes áreas que nos pueden ayudar a solucionar el problema que les hemos planteado al alumnado vale este sería un poco el ejemplo del aprendizaje basado en problemas otro que supongo que también estáis muy familiarizados y organizadas es el aprendizaje basado en proyectos el ABP vale dentro del ABP pues ya sabemos que es una metodología que nos permite adquirir conocimientos y competencias muy diversas y mediante elaboración de proyectos que pueden dar respuesta a cosas de la vida real con lo cual conectamos la realidad de fuera del aula con la realidad de nuestro alumnado vale no estamos hablando siempre de supuestos o de hipótesis o de cosas que podrían pasar sino que lo que estamos haciendo es haciendo un proyecto porque queremos solucionar este tema o queremos darle respuesta a este otro o queremos investigar sobre un tema en concreto vale con lo cual el conocimiento que se genera no es el que yo me sé y que tú te tienes que saber porque yo te lo digo sino el que vamos generando entre el alumnado y el profesorado el papel del estudiante obviamente cambia directamente cambia ¿por qué? porque ya utilizamos lo que conocemos como los procesos conectivos de rango superior que son reconocimiento de problemas priorización recogida de información selección de esa información de todo lo que pueden encontrar en las redes comprensión interpretación de datos etcétera etcétera el papel nuestro papel en el aula ¿cuál va a ser? implica pues que que les entendemos buscar materiales de calidad que veamos fuentes fiables de información que les gestionemos su trabajo en grupo que podamos valorar tenemos que evaluar también el desarrollo de ese proyecto que podamos resolver los conflictos posibles problemas que vayan sucediendo en fin que dinamicemos todo ese trabajo que va a realizar el alumnado en sus grupos ¿me pueden ayudar los recursos educativos abiertos a trabajar metodologías activas? en mi aula me pregunto es decir esto que estamos hablando aquí ¿podré hacer la unión la fusión de las dos cosas que hemos estado viendo los recursos educativos y las metodologías abiertas? obviamente claro que sí vamos a ver un par de ejemplos de aprendizaje basado en proyectos como por ejemplo el primero que tenemos es el de profesores de historia este cuando tengáis también un momento para poder preguntar a Virginia le podéis preguntar porque este se ha llevado al aula con su propio alumnado ¿vale? en el cual el alumnado de segundo de bachillerato lo que hacía era con los temas de historia de España se los preparaban los sintetizaban y los grababan en vídeo y ese producto final que habían hecho después de todo el proceso de investigación de sus vídeos era el material que el alumnado de cuarto de la ESO tenía que ver como flip classroom es decir los temas que eran comunes que se podían trabajar en segundo de bachillerato el producto final de los vídeos era lo que el alumnado de cuarto luego iba a trabajar sobre ellos ¿vale? con lo cual a mí me parece una experiencia muy muy interesante los equipos de aula crearon los contenidos textos imágenes de apoyo y formatos para unos recursos en vídeo con los que explicaron la historia de España y sus cuestionarios de evaluación los tuvieron que preparar también ¿vale? para que el alumnado de cuarto los pudiese utilizar otra de las experiencias que tenemos en como aprendizaje basado en proyectos es el English Speaking Cities English Speaking Cities es un un compendio de diez reas diez reas que forman un itinerario completo de formación para tercero de la ESO estos diez reas tienen en común que se basen en el aprendizaje basado en proyectos y que tenemos y que tenemos toda la referencia curricular de tercero de la ESO dividida o trabajada a lo largo de los diez reas de manera que un profe se puede plantear hacer los diez hacer cinco hacer tres hacer medio o una tarea únicamente de los reas con lo cual no va ninguno antes que el otro no está el primero o el segundo sino que tú puedes ir seleccionando lo que te interese trabajar o puedes hacer el itinerario completo ¿vale? como podéis comprobar cada uno de ellos se centra en una ciudad Londres, Edimburgo, Belfast, Dublin, Cork Nueva York, Washington, Los Ángeles, Toronto y Sydney y mediante el viaje por cada una de estas ciudades debes ir realizando un proyecto en cada una de ellas ¿vale? a ver si lo podemos ver viendo uno de los ejemplos por ejemplo aquí ¿vale? pues no sé nos vamos a a Washington ¿vale? cada una de las tareas cada una de las sesiones de clase tienen lugar en uno de los en uno de los lugares más conocidos de la ciudad con lo cual estamos trabajando también la competencia ciudadana ¿vale? porque estamos trabajando en la parte de cultura de la asignatura ellos van realizando aquí les exponemos que es lo que deben realizar al final del viaje y ellos tienen aquí la actividad de motivación y les vamos pidiendo cada uno de los pasos que deben realizar en la en esta REA ¿vale? ¿cuáles son las novedades respecto del aprendizaje tradicional del inglés? pues realmente lo que hacemos no es escribir para que me den a mí la redacción sino que una de las cosas que van a hacer es escribir tweets reales a las a los organismos que van a visitar es decir si van a visitar un museo una de las tareas es que entre en la página web del museo que lo visiten y que le digan al museo cuál es la sala que más les ha gustado otra de las tareas si van a visitar un centro comercial pues que vean cuál es la distribución de tiendas de ese centro comercial y que le digan al centro comercial cuál es la que les gustaría visitar es decir lo que tenemos es una interacción real y una producción de texto real que lo deben hacer en inglés y que lo deben va a ser visible ¿vale? con lo cual la interacción en Twitter pues tiene mucho peso en este proyecto ¿qué es lo que van haciendo también? tienen que hacer una tarea en cada uno de los proyectos pero si hacen todo el itinerario completo lo que van a hacer al final de todo el itinerario completo es una completa guía de viaje de las 10 ciudades ¿vale? porque lo que tienen en común es que han de realizar una serie de actividades de visita de esa ciudad para poder al final tener como una guía esto lo hacen exactamente igual en las 10 ciudades pero luego en cada ciudad hacen un proyecto diferente en una deben de realizar un vídeo en otra deben de realizar un texto en otra deben de realizar un podcast una presentación un poster digital etcétera con lo cual en cada una de ellas deben de realizar diferentes tareas diferentes proyectos ¿vale? y como siempre tenemos al final la guía didáctica que les puede servir a los profes con las instrucciones la rúbrica de evaluación las rúbricas que vamos a utilizar etcétera etcétera ¿vale? cómo lo vamos a evaluar y cada uno de ellos ahora hablaremos luego de las rúbricas pero lo tienen aquí toda la información cómo hacer el mapa conceptual del mapa mental del proyecto las competencias clave etcétera etcétera los contenidos con lo cual os invito a que le echéis un vistazo ¿vale? para que podáis ver pues un itinerario completo que también lo tenemos subido a Procomún en el cual no únicamente tenemos como vimos ayer objetos de aprendizaje digitales sino que tenemos son REAS y dentro de los REAS REAS que tienen un nexo común entre ellos para poder ofrecer los contenidos completos de todo un curso de la secundaria ¿vale? muy bien pues llegamos a la parte final de todos estos metodologías activas y una de las partes fundamentales es cómo podemos realizar la evaluación porque claro tenemos que realizar la evaluación del trabajo que han realizado los chavales ¿vale? la mayoría de los REAS lo que hemos utilizado son las rúbricas de evaluación ¿vale? ¿por qué? porque nos ofrecen la posibilidad de personalizarlas de hacerlas propias de cada uno de los proyectos pero al mismo tiempo nos permiten que todo aquello que hemos realizado con la ayuda de las TIC pues tengamos como una batería muy extensa de rúbricas que podemos utilizar para evaluar pues no sé como os decía antes si les pedimos que hagan un podcast les decimos que hagan un álbum digital les pedimos que hagan un póster digital les pedimos que hagan un vídeo que se graben pues todo lo que les vayamos pidiendo primero les tenemos que dar la rúbrica de evaluación para que sepan a qué atenerse porque lo normal es que vayan a intentar conseguir la máxima puntuación ¿vale? con lo cual si cambiamos como os decía antes la manera de trabajar en el aula y ahora les pedimos que hagan el diario de aprendizaje los porfolios y los productos finales pues obviamente también tenemos que cambiar la manera de evaluar no les podemos hacer que hagan el REA y el último día le va examen por escrito de 10 preguntas a desarrollar pues claro lo que tenemos que hacer es acompañarles durante todo el proceso con la evaluación no únicamente en el final ¿vale? aquí os proponemos pues una serie de 75 rúbricas por lo menos para primaria secundaria y bachillerato y como podéis comprobar pues tenemos actividades de aula pues el debate en el aula la exposición oral el trabajo en grupo exposición oral con apoyo de presentación de diapositivas la creación de una página web porque eso también es una cosa que les podemos pedir de un site de Google por ejemplo elaboración de un podcast álbum de fotos recursos de aprendizaje proyectos productos digitales como podéis comprobar pues tenemos una gran variedad de de rúbricas no sé vamos a pinchar aquí en grabación de vídeo en la grabación de un vídeo pues como podéis comprobar este es el estilo que hemos diseñado para las rúbricas del aprendizaje basado en proyectos por ejemplo en este caso en geografía de historia secundaria ¿cómo evaluamos un vídeo en el aula? pues aquí tenemos los indicadores que serían como los descriptores ¿no? el contenido la originalidad el uso del lenguaje biografía interés biografía claridad y aquí tenemos lo que vamos a tener en cuenta les daremos cuatro puntos si cumplen cubre los temas en profundidad con detalles de ejemplos el conocimiento de más excelente ¿vale? pues ellos ya saben que si cumplen con eso van a obtener cuatro puntos en contenido ¿vale? originalidad el producto demuestra gran originalidad no está copiado es creativo etcétera etcétera porque claro eso también lo tenemos que fomentar la creatividad de los productos que realicen el uso del lenguaje pues obviamente si han tenido cuenta del uso del lenguaje no han cometido falta de ortografía está todo bien expresado le han puesto interés en ganas ¿vale? el interés que suscita y luego la claridad con lo que han expuesto su exposición ¿vale? os animo a que le echéis un vistazo a cualquiera de ellas para que veáis un poco el espíritu de evaluación que fomentan las rubricas del aprendizaje basado en proyectos pero como podéis comprobar muchas veces podemos aprovechar lo que ya tenemos hecho no nos tenemos que plantear el hecho de que tenga que hacer para mis proyectos 300 rubricas nuevas sino que el 90% están ya hechas con lo cual tal vez haya que hacer si diseñáis un proyecto de cero como una sola rúbrica para la idiosincrasia igual de ese proyecto pero todo el resto de tareas que les vais a proponer ya tienen su rúbrica hecha y puede ser aprovechable y si no la podéis modificar la podéis hacer a vuestro gusto y la podéis hacer como vosotros queráis ¿vale? Finalmente otra de los de las maneras que podemos tener de trabajar la evaluación es con la diana de evaluación que sería un poco con la rúbrica hacerla como de una manera un poco más gráfica y más visual con lo cual cuanto más nos alejemos del centro de la diana más hemos como conseguido nuestros objetivos de aprendizaje y el alumnado que lo puede utilizar como auto-evaluación pues también puede haber reflejado qué nivel de de haber conseguido ha realizado en a lo largo de la de su trabajo en 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 la tarea en las diferentes tareas que les hemos ido proponiendo para la consecución del proyecto con lo cual la diana de evaluación también nos sirve para de manera gráfica que ellos puedan ver pues qué tal les ha ido y viene muy bien para la evaluación entre pares o la auto-evaluación etcétera etcétera porque ya sabemos que tenemos diferentes modelos de poder evaluación de poder evaluar y uno de ellos sería la auto-evaluación del alumnado el hecho de que el profe realice la observación que ellos presenten todos sus trabajos en tiempo y forma que la evaluación entre pares etcétera etcétera con lo cual la multiplicidad de opciones de evaluación que tenemos pues se amplía se diversifica y se enriquece a mi a mi a mi entender vale y a no ser que tengáis alguna pregunta cuestión matización pues muchas gracias por haber estado tan atentos y atentas muchas gracias gracias aplausos aplausos